¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien, que estés teniendo un día muy, muy, muy precioso. Como lo puedes ver en el título del video, te traigo hoy un video que nadie me pidió, que yo he estado observando un poco así de que de repente mi Pinterest, y ya sabes, esos pensamientos que traigo, y yo de repente de, eso lo podría hacer yo. Sí, vamos a hacer nuestros propios dijes. Y esto también me encanta porque luego encontramos el problema de que, ¿qué pasa cuando hay una nueva tendencia y no tengo los materiales aquí enseguida como lo son los dijes de absolutamente todos los tipos? Yo sé que a veces este tipo de cositas las podemos encontrar de que ya teníamos de años, o son regalos, o de que, ay, a ver, encontré esto aquí, o era un llavero, etc. A veces, pues simplemente no tenemos como que ese tipo de cosas y necesitamos ir a comprar esto de hacerlo tú mismo. Siempre la opción, siempre la mejor opción. Entonces de que va a ser muy tú, muy personalizado, y eso me encanta, nos encanta en este canal, y nada va. Te dejo con el video, voy a hacer uno cortito, no fue tan cortito de hacer, te lo podrás imaginar por los tiempos de espera, pero sí, muy fácil de explicar y de mostrarte, y ya, nada, te quiero, feliz domingo. Ahora sí, iniciamos con el video del día de hoy. Ok, vamos a empezar. La marca que yo uso de pasta secado al aire es de la marca DAS. Yo ya la he comunicado muchas veces, es mi favorita, y pues no sé, sí tarda un poquito en secar, como a diferencia de materiales tipo foamy moldeable, la arcilla polimérica que esa se hornea, pero yo encuentro este material más fácil de ocupar, aunque necesite esperar. Siempre la duda es de que, oye, puedo usar otro material si tú quieres, sí, pero este es el más recomendado, porque pues se aproximó más a las imágenes de Pinterest que están ahorita de las cuentas con este material, que es tipo cerámica. Entonces yo sí te recomiendo que sea este, pero pues tú puedes cambiarle, depende. Lo que sí no te recomiendo es el foamy moldeable, porque con el tiempo se, pues, deshace. La verdad, para creaciones tipo decoraciones y tipo así, podría ser que te sirva, pero para cosas que tengas que tú usar, tipo accesorios para el cabello o para usar un collar o varetes, la verdad no lo recomiendo. Y pues sí, como viste, es muy sencillo. Yo hice muchas formas y después las fui aplanando y agregando orificios para que sirvan como cuentas. Son entre cuentas y dijes, porque no le puse aritos tampoco, entonces pues es para que sea una sola pieza y así vamos a tener todas. Estas piezas, como son tan pequeñas, no dejé que se secaran demasiado tiempo. Con una noche a la mañana me fue suficiente, porque además también se sentían súper bien. Y como son piezas tan pequeñas también, algo que fue súper importante fue detallarlas después con una lima de uñas. Puedes usar lija también, pero para mí esto es más sencillo, porque como están tan pequeñas estas piezas, pues es más fácil. Estaba pensando yo usar pincel y pintura de color azul para que quede súper bien, como que todo la estereca. Pero dije, no, no me voy a complicar la vida, es un espacio muy pequeño, aunque sí me hubiera gustado tener a lo mejor plumones con la punta más delgada para poder a lo mejor hacer más detalle. Porque como este material, este tipo de tinta de plumón se va como que por toda la figura, más bien por toda la superficie, pues la verdad es que sí está un poquito complicado de dibujar en esto, pero pues bien, o sea todo bonito, me gustaron y pues si pudiera hacerlas otra vez a lo mejor le pondría un poquito más atención al detalle, pero sí me gustó como quedó. Y ya pinté todas las piezas, es algo muy sencillo, ya vamos a acabar. Y para proteger, puedes usar barniz, que normalmente es tipo del que se rebaja con thinner, para que quede como este efecto de cerámica. Pero también puedes usar, como yo, gel, de esto que es tipo de resina. Yo uso el que es para uñas, que va directamente en la lámpara, pero pues también existe el material que es para manualidades, también en lámpara, y es la parte más padre, porque pues se seca enseguida con unos minutos en la lámpara, es obvio. Y también por eso es la opción que más me gusta, y además también es como que menos desordenada, no sé. Y así quedó, y por último con esta pintura que no sé si yo he platicado, creo que sí, es la pintura en spray de toda la vida, en color oro. Nada más que coloco un poquito del spray así, directo en la tapa, y después con un pincel que siempre ocupo para esto, lo paso por las orillas para hacer este efecto metálico súper bonito. Y también le pasé por las orillas el gel. Y así quedaron nuestras cuentas, nuestros dijes, para hacer el collar completo. La verdad es que está súper padre. Sí me cambió un poquito el color, por ejemplo, normalmente la pasta es más blanca y se hizo como beige en estas figuras, para que lo quedes en cuenta. No sé si tú quieres, por ejemplo, pintar con pintura acrílica blanca, va a oscurecer un poquito más. Y después hice con listón un moñito normal de toda la vida, y le pasé una argolla más pequeña en la parte de la tela, atravesándola, para después colocar con los mismos aros. Todos los aros fueron colocados igual, aprovechando los orificios que les hice a las cuentas. Y nada, fue muy fácil de ir construyendo. Obviamente una parte muy importante es que coloques todas tus piezas para ver cuál es la manera que te gusta más. Pero sí, eso sería todo. Yo creo que es algo muy bonito, sencillo de hacer, y la verdad el resultado vale totalmente la pena. Es un diseño súper bonito, único, y me encanta. Para este siguiente collar hicimos, dije, de los que hemos visto por todas las redes sociales, que se están usando collares súper llamativos. Pero pues este es más especial, porque vamos a hacer figuras que nos gusten. Y ya sabes, yo siempre hago, que sí, lo mismo, botitas, vaqueras, mi pan favorito que es un cuernito o croissant, también fresa, etc. Ahorita vas a ver. Y esta parte, no podría decirte yo así, como que vas a hacer esto, haces esto. Porque se ve mucho en la imagen. Yo creo que si necesitas apoyo, pues está muy fácil de ir entendiendo que si haces un triángulo, que si haces esta figura. Es mucho de regresarte como a esas épocas cuando hacías figuritas de plastilina. Es básicamente lo mismo. Poner mucha atención de las figuras, de las formas. Y después con mucha calmita, si quieres tú ponerle mucho detalle, puedes ir haciéndolo. También, por ejemplo, en la fresa, lo que son las hojas. Yo creo que fue la parte del más detalle. Y eso yo ya lo había hecho en más grande, pero pues no es súper diferente hacerlo en chiquito, definitivamente. Y una cosa muy importante que tengo que decirte es que yo coloqué desde ahorita lo que son los aros. Yo uso de estos en los que son como con tornillito, que también si se sale de repente cuando se seque, pues nada más le doy otra atornillada y ya. Y no sé, me gustó mucho usar este material, pero también usé aros de los normales, como los que usamos hace rato para unir las piezas. Nada más que lo metí muy bien para que secara bien y que no hubiera problemas después. Y es mucho, te digo, de técnica, de ir checando. Los consejos que te puedo dar extra es de que siempre mantengas húmeda tu axilla, pero no demasiado. Para que puedas tú hacer la fibulita muy bien y puedas seguir teniendo tú la capacidad de moldeado. Ya que se secó, igual no se tardó mucho. Empecé a pintar. Como había hecho yo los dijes anteriores con plumones, me di cuenta que era muy fácil pintar con plumones y ya. Y también me di cuenta que con la resina al final que se pone, no se mueve mucho la tinta de los plumones. Entonces, pues nada, elegí el camino de la felicidad. Hubiera sido mucho más complicado tomar pintura acrílica y pintar a mano todos los detalles. Y definitivamente, la verdad es que está súper padre hacer todos los detalles con plumón porque puedes literalmente estar dibujando. Tuve algunos detalles, hay como que unos problemitas de vez en cuando. Pero pues nada del otro mundo. La verdad me gustó mucho este proyecto. Está súper fácil y súper entretenido. Todas las figuras que hice, la verdad es que yo creo que las disfruté cada una de ellas. Y pues nada, la agregué, ya sabes, la resina como te dije yo hace un rato. Y los dijes ya secos y listos. Los fui agregando en una cadena normal. Puedes hacer tú un collar de cuentas si es que quieres agregarle más detalle. Pero yo solamente coloqué aros y así quedó el resultado final. Me encantó. Un video súper cortito, pero la verdad bastante conciso. Déjame aquí abajo en los comentarios cuál fue tu dije favorito. ¿Qué dije harías tú? Y nada, te quiero mucho. Gracias por ver.